Música Talleres Metalúrgicos Cruceneli ha convocado a los mecánicos de sus concesionarios. El motivo, agricultura de precisión y nuevos productos. Le contamos en este informe. Música Estamos en constante contacto con nuestra red de concesionarios de todo el país. Hoy es la tercera jornada de estas capacitaciones. Y bueno, estamos ya en la segunda parte de este día, en la parte que es la práctica. Realmente nos hemos sentido muy conformes, estamos muy entusiasmados por la presencia de nuestros concesionarios. Y realmente con muchas expectativas que ellos puedan transmitir a su vez a sus clientes. Y por supuesto, obviamente siempre capacitándolos y teniéndolos al tanto de todas las novedades que tenemos en la fábrica. Música Es una sembradora de granos finos, multipropósito. Con la posibilidad de tener un kit de granos gruesos mecánicos o neumático con un dosificador de precision planting. Que es lo que ya venimos trabajando con este dosificador neumático en sembradoras de granos gruesos. Permanente. Sí, sí, somos el brazo, somos el contacto directo con el concesionario, con el usuario también. La verdad que están muy conformes. Ven la simpleza, ven lo fácil que es de convertirla de una distancia a otra o de grano fino a grano grueso. Música Me sorprende muy mucho la tecnología, el grado de materiales a la cual trabaja la empresa para tener un buen producto. Me sorprende la cual, el asesoramiento técnico que tienen, las capacitaciones, la puesta en servicio de la empresa. Me sorprende muy mucho y bueno, espero, como es mi primera capacitación, espero nuevamente tener una y llevarme más sorpresa, obviamente, como me llevo llevando hasta ahora. Música Es un rubro lo cual viene de familia, mis abuelos son gente de campo. Me gusta, me interesa, así que hoy en día estoy cumpliendo un sueño de estar en una empresa y tan grande como es Pintuzzi Huizo que está en Arroyito. Y bueno, día a día voy aprendiendo cosas nuevas y me voy asesorando y me va gustando más y más. Música Me parece una máquina increíble, muy buena máquina. Como dije anteriormente, una máquina la cual, robusta, con mucha tecnología encima, nos llevamos, me llevo muy, muy, muy buen reconocimiento. Y bueno, y espero, como siempre digo, aprender un poco más todo el tiempo. Esto sirve para una buena capacitación y nosotros a su vez la llevamos al cliente, en cual está muy conforme de que nosotros hagamos estas clases de eventos. Con la marca H de trabajo 27 años, el proceso ha sido cambiante año a año. Ha cambiado siempre para la mejora del productor. Siempre esta gente ha estado pensando en la mejoría y en el ahorro del productor agropecuario. Estamos tratando de incursionar en todos los nichos de venta. Lo que particularmente Crucianelli tiene es la posibilidad de tener diferentes anchos de labor y fundamentalmente también de requerimientos de alta tecnología, como lo estamos teniendo en sembradoras de muy ancho de trabajo. Este es un establecimiento mixto donde hay agricultura y ganadería. El productor destina una pequeña superficie a la parte ganadera, donde divide el ciclo en dos tramos. Hace una parte recría y la otra engorde a corral. Tenemos una pastura consociada a base de festuca, trebol rojo, blanco y cebadilla. Los animales acá están en un periodo de 80 días según el peso de entrada. Tenemos en cuenta que hay animales que entran con 160, otros con 180 y por ahí cuesta días más, días menos, estabilizar el rodeo. Salen de acá con 250, 260 días. Eso es lo que buscamos para que el animal después entre en la otra etapa de engorde. Esta pastura le ofrece no solo un incremento interesante de materia seca, sino que también lo que hacemos es suplementación con maíz, con maíz entero. Eso se va suplementando a partir de los 30 días, a medida que aumentan los requerimientos vamos a hacer. Básicamente lo que buscamos, lo que se busca en una recría es ganar kilos a campo para que el animal eche caja. Eso es lo más importante. No solo ganar kilos, sino que el animal eche caja para que después me permita vender gordos pesados. Si no tiene caja no puede echar kilos a corral después, ¿se entiende? Se buscan las fechas de siembra, digamos, estándar. Siempre en otoño, una densidad de siembra de 4 kilos de festuca por hectárea, 8 kilos de trébol rojo, 5 kilos de cebadilla y 1 kilo de trébol blanco. La fertilización fue 120 kilos de fósforo de amónico a la siembra. Después se le hizo otra fertilización a la salida en invierno, o sea, agosto, con 100 kilos de urea y con 300 kilos de yeso. Por las aptitudes que tiene este tipo de campo, un suelo clase 2, que tiene un 2,3% de materia orgánica, el yeso no se utiliza como almienda, sino que como aporte de azufre y de calcio. Este ciclo rebrota, estamos en 60 días, según la época del año. Segunda pausa en Chacarero, después de la misma vamos a hablar sobre ganadería y la carne argentina, mercado interno e internacional. ¡Ya volvemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!